¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda recosar entre mi vida mis palpados los cierren dulce sueño un sueño en que mi dolor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño enséñame a vivir que no me espante la tumba más que el lecho del reposo enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar entre mi vida mis palpados los cierren dulce sueño un sueño en que mi dolor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño ¡Gracias por ver el video!